Mi nombre es Carlos Alberto Ferreiro, soy el director de comisiones de la Cámara, de la cual pertenezco en el año 1973, con breve interrupción durante el gobierno militar, y estoy en funciones siempre en la dirección de comisiones desde mi ingreso. Las comisiones son comisiones de asesoramiento del cuerpo, cada una de ellas está formada con 31 diputados, algunas otras comisiones tienen mayor cantidad, como la de Relaciones Exteriores y Presupuestos de Hacienda, y son las comisiones que asesoran al cuerpo, son comisiones de carácter permanente, y que intervienen en la discusión de los proyectos que ingresan a la Cámara, tanto presentados por los legisladores como las sanciones del Senado y los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Participan las corporaciones de empresarios, los gremios, profesionales, académicos, de acuerdo a la naturaleza del proyecto que está en tratamiento. El despacho de estos expedientes en las comisiones, ya sean las comisiones que tienen giro individual o giro conjunto, es el material de insumo para el tratamiento de los temas y para poder sancionar las leyes en el recinto. El insumo que nosotros elaboramos se llama orden del día, y esa orden del día es la que se incluye en cada una de las sesiones de la Cámara para su tratamiento. Gracias por ver el video.